Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Pátaro de un combaltín, un valiente de la sierra Un domingo en la mañana, se despidió de sus plebes Me voy para Copalquín, arreglar unos papeles Cuando llegó a Copalquín, Adrián andaba tocando Los leones del Durango, los que le andaban tocando Luego que lo vio venir, Adrián lo invitó a tomar Conmigo tienes dinero, el que todos quieran gastar Rodríguez le comentó, yo también traigo dinero Y para que te lo sepas, no soy ningún golletero A mí me dice el aire, ¿dónde me te abre mi riendo? Hay que matar a Rodríguez, traigo orden de mi gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, hoy vamos a divertir Cuando tocaron las piezas, cantar y no en los rurales Cuando comenzaron las canciones, empezaron a tearle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una pichera Le quitaron dos pistolas y también sus carrilleras Gritaba el vuelo Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro, puntal, que gana quitarle el cuero Adiós caballo, alazán, adiós caballo retinto Adiós rancho del toro, también el de San Jacinto Aquí me siento a cantar, con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a otros amores Se fue a su carrillera, con sus cuatro cargadores Su querida le decía, Valente que vas a hacer El mayor anda borracho, que algo te ha de suceder Valente le contestó, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy sosteniente Valente llego a ese baile, el mando toca el toro Si el mayor paga con plata, yo se lo pago con oro Los músicos le contestan, no la sabemos tocar Valente cuando es borracho, donde quieres es pelear Valente les contestó, ni a quien le parezco amar Si no me toca del toro, copenera, trioberná Salió el mayor de adentro, bastante amo y disgustado Valente, tú no eres hombre, no eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor Os daremos de balanzo, si usted gusta a mi mayor Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola A los poquitos momentos, se oye el tiro de pistola Cada lente ya cayó, y el mayor muy mal herido Los llevaron en camilla, se les murió en el camino Vuela y vuela palomita, hoy no vuelas de tente Esta su alma llenita, el mayor y de valente Estado de Sinaloa, distrito Badiraguato Vengo a cantarle señores, y a divertirnos un rato Decía Zenón Rivera, voy a derramar más sangre Esta noche mato a uno, me he venido como hambre Si no me encuentro a ninguno, mi compadre me las paga Compró una media de vino, y a alguien los encamino Como no encuentro a ninguno, a su patron padrematón Luego que ya lo mató Y ahí agarró su cabrudo Pobrecito mi compadre Ese sería su destino Otro día por la mañana Se nos amaneció muerto El hombre que lo mató Hoy se muy bien el secreto Vuela y vuela palomita Por las cumbres de una iguera Aquí termina el corrido El señor Celos Rivera Allá en el rancho escondido Entonces traigo el corrido De Jaime Aguilar Y la novia que amaba Un dieciséis de septiembre En el rancho escondido Ella se casaba Era un domingo por cierto El día de la boda Y Jaime Aguilar Como siempre he tomado Vas a bailar tú conmigo Te dijo a la novia Como provocando Pero una voz se escuchó Era lo de José Fuente Respeta más a mi esposa Jaime te lo ruego Que sea más decente Acarició la pistola Carando a la novia Le dijo este Jaime A su amigo gritando Esta chacita me gusta El que me la quite Será al campo santo Todos sacaron pistola A la misma hora Sonaron balazos Y luego un quejido Quedó en un charco De sangre Y al querer La esposa Después de su amigo Esto pasó así nomás Allí en el rancho escondido Todos quedaron Muy tristes Se acabó la boda Termino escorrido Los López y los González Hicieron su propia guerra Tuvieron dificultades Por causa de unas parcelas Así que sí Criminales Que se matan Por las tierras Los López Los López Los López De San Francisco De los Reyes Los González Y en el ejido De los López De los López Se hicieron Grandes rivales Saliendo a lucir Sus armas Para derramar Para derramar Para derramar Su sangre González Dijo a Manuel Refiriéndose a las tierras Lo mío Lo mío Llega hasta el Hawái Lo quieras o no lo quieras Manuel se prendió De rabia Se puso como una fiera Aquí traigo muchas balas Para defender mis tierras Si tú quieres Ahora mismo Se arreglan estos problemas A González Le tenían Un poquito De recelos Pero Manuel Tenía fama Porque era De pocos pelos Se salieron A matar Por fuera De los Potreros Los dos hombres Como un rayo Desenfundaron Sus armas Y aquellos Hombres De ley Quedaron Una media Raya Voy a cantar Un corrido Que aquí Lo traigo Acordado Para darles El contenido De todo Lo que ha pasado Yo les digo A mis amigos Que pongan Que pongan mucho cuidado Que pongan mucho cuidado Que pongan mucho cuidado Ese rancho de juicio pan Que todos recordarán El señor El señor Valentín feliz Que disparo por detrás La carga De su pistola A don Leonardo A don Leonardo País El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se echaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre La sangre Quería vengar Se vino de Mexicali Y grasado De Tejano Traía su pistola Super Para vengar A su hermano Con sus cuatro cargadores Puro parque americano Puro parque americano Estaba Valentín feliz Cenando en una cocina Cuando Santiago Payán Entró por la puerta misma Rindete Valentín feliz Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Se tiraron varios tiros Salieron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino de Vallecitos Que cruza por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Año de mil nuevecientos No me quisiera acordar Salí buscando trabajo Desde mi tierra natal Como el trabajo escaseaba No se conseguía dinero Tuve que arriesgar el cuero Al fin ya acabó Comero A la frontera llegué Con trabajos me arrimé Cuando el alambre brinqué Ay que susto me llevé Los güeritos me siguieron Y el descarga y me descargaron Pero al fin se la volaron Porque nunca me alcanzaron Otro día por la mañana Ya no encontraba que hacer Ya no encontraba que hacer De trampa me fui el estrés Allá de trampa llegué Sin conocer a nadie Para tomarme un café Me dijeron Guarilloche Guarilloche Estaba muy cerca Estaba muy cerca el agua Me seguían del otro lado A piedras negras llegué Cambiando suerte por nada Allí la vida La vida no importa nada Ahora vivo en Sinaloa Con millones de dinero O me lo acabo en mil años Lo que gané de Comero Lo que gané de Comero Vengo a ver Vengo a ver unos ojos Que tengo Vengo a ver Que tan lindos están Al mirarlos Tan lindos Y tan bellos Nunca, nunca Los dejaré de amar Nunca, nunca Los dejaré de amar Negros ojos De chinas pestañas Que enloquecen A todo mi amor Yo por ellos Daría si pudiera Alma, vida Y también el corazón Alma, vida Y también el corazón Eres flor Que entre peñas Naciste Y naciste Para padecer Yo primero Conocí a mis padres Y después A una ingrata mujer Y después A una ingrata mujer Para el hombre Se hicieron las penas Se hicieron las penas Para el hombre Se hizo el padecer Para el hombre Se hicieron cadenas Para amar a una ingrata mujer Para amar a una ingrata mujer Palomita Que viene Serida de las manos De un buen casador Anda y dile Que oculte sus armas Mientras duerme Y descansa Mi amor Mientras duerme Y descansa Y descansa Mi amor Ya me voy Y me despido Llorando Sabe Dios Si te volveré a ver Yo no pierdo La dulce esperanza De estrecharte En mis brazos Mujer De estrecharte En mis brazos Mujer 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 Anda ¡Anda! ¡Hola, fadete! ¡Hola! Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar En el bando de Tijuana Se salen a calentar En el bando de Tijuana Se salen a calentar ¡Fuero, fúero, 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 fúero! ¡Fuero, fúero! Miren como abre la boca ¡Uy, uy, uy, uy! Que se sube en palo ¡Uy, uy, uy! Que ya se sube en palo ¡Uy, uy, uy! Que busca su cueva ¡Uy, uy! Que ya la encontró ¡Uy, uy, uy! Que se va a deler ¡Uy, uy! Que ya se metió Una porra y una verde le dijo a una colorada Una porra y una verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Oye, 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 que guárate fea, mire cómo se menea Oye, 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 que guárate loca, mire la paleta Oye, 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 que pasas en el paleta Oye, 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 que ya la encontró Oye, 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 que se mete en ella, oye, 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 que ya se metió ¡Mira cómo va, paletito, cómo va, chicas! ¡Oh! Baila, 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 baila Goza, 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 mi gente, cómo no, paletito Míralo más, míralo más, qué rico Me baila, goza preciosa ¡Mami! Y si como lo mueve la bate Ya se me antojó un chocolate Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Se levanta muy temprano a plancharle la camisa Oye, 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 que guárate fea, mire cómo se menea ¡Ándale! Oye, 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 que guárate loca, mire cómo abre la boca Oye, 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 que se hace un empado Oye, 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 que buscó su cueva Oye, 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 que ya no encontró Oye, 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 que se mete en ella Oye, 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 que ya se metió ¡Mira más, pariente! ¡Mira más, qué bonito, qué bonito! ¡Mira, pariente! ¡Baila, baila! ¡Baila y goza, 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 mi gente, parientito! ¡Y arriba, 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 parientito! ¡Y así baila, y así goza los recién casados, pariente! ¡Venga, parí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Qué reposa! Cuando la iguanita quiere que desigua no vaya al sermón Cuando la iguanita quiere que desigua no vaya al sermón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Se levanta muy temprano a plancharle el pantalón Oye, 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 que guarda fea, mire cómo se metea Oye, 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 que guarda loca, mire cómo abre la boca Oye, 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 que se hace un empado Oye, 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 que ya se hace un empado Oye, 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 que busca su cueva Oye, 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 que ya la encontró Oye, 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 que se mete en ella Oye, oye, que ya se metió Y ya se metió, mariente Ya se metió, ya se metió